Muy buenos días estudiantes del segundo grado del nivel primario del Colegio Alfredo Bonifaz, comprometidos con el sostenimiento de la calidad. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación y el tema es Decimos Todo con Rimas. Es muy importante saber cuál es nuestro propósito. Los estudiantes dicen rimas con sus nombres y objetos de su entorno, respetando el sonido final. Muy bien, ahora veremos nuestra actividad central. ¿Qué es una rima? Son palabras que al final suenan o terminan igual. Es la repetición de una serie de sonidos. Se usa cuando se hace poesía. Y también hay rimas en algunas canciones, donde la repetición por lo general se encuentra en la finalización de cada frase. Ejemplo, la palabra oruga rima con la palabra tortuga. Si te das cuenta, al final de cada palabra tienen la misma sílaba. Ahora, escucha la siguiente canción. Yo soy la gatita Carlota. Mi novio es el gato con botas. Te vengo a invitar a un paseo por arriba del tejado. No puedo, mi madre ha salido. Ha ido a comprarme un vestido. Ven a verme mañana. Yo te espero en la ventana. ¿Ya te acordaste? Pues sí, es la canción de la gatita Carlota. Y si te das cuenta, ahí hay la palabra salido. Termina en la sílaba do. Igual que la palabra vestido. Entonces sí riman. Igual que mañana, rima con ventana. Escucha ahora con atención. Este es otro tipo de ejemplo. La niña dice hola a su amigo el herrero. Y cuida las hormigas en el hormiguero. ¿Qué rima con herrero? A ver. ¿Será la palabra hormigas? ¿O será la palabra hormiguero? Pensemos un poquito. ¿Herrero rimará con hormigas? ¿O con la palabra hormiguero? Muy bien. ¿Ya lo viste? Exacto. Rima con la palabra hormiguero. A continuación te contaré una historia donde habrán palabras que riman. Así que presta mucha atención y observa porque algunas palabras estarán por ahí. Un domingo de verano, en un zoológico lleno de gente, donde los monos habitan, había un niño repelente. Poco antes había estado molestando a los leones, gritando a los elefantes, dando guerra por montones. Sus padres ya estaban hartos y no sabían qué hacer. Lo abrazaban y lo soltaban y otra vez vuelta a correr. Ante los monos la burla fue imitar sus movimientos, causando entre todos ellos un enorme desconcierto. Dando salto con el proceso y emitiendo extraños ruidos, consiguió tener adelante muchos monos reunidos. Le miraban asombrados y se miraban entre ellos cuando vio que se acercaba el más pequeño. Algo llevaba en las manos que el niño no adivinaba, más pronto salió de dudas, pues le invitó una banana. El niño que no era tonto, quedó muy avergonzado cuando comprendió que el mono por otro lo había tomado. Muy bien chicos, ahora vamos a ver qué palabras encontramos en la historia. Muy bien, tenemos leones, hacer, ruidos, adivinaba, banana, reunidos, correr y montones. ¿Qué palabra rimará con leones? Muy bien, montones. ¿Qué palabra rimará con hacer? Correr, perfecto. ¿Y ruidos? Reunidos, ajá, exacto, con la palabra reunidos. Y adivinaba, con la palabra banana. Cabe mencionar, y lo cual es muy importante, que algunas palabras no terminan igual, pero su sonido es similar, como por ejemplo, adivinaba y banana. ¿Para qué son importantes las rimas? Las rimas, chicos, son importantes porque te hacen capaz de escuchar los sonidos separados antes de intentar leerlos o escribirlos. ¿En qué nos ayudarán las rimas? Ayudan a mejorar tu lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Y beneficia tu capacidad de memoria, pues mejora tu habilidad de recordar. Ahora te invito a un reto. Aparte de completar la ficha de trabajo, en Word, quiero que te diviertas con las rimas. Mira el siguiente link. Y te invito a jugar con tu mamá, papá, hermanos o algún familiar en tu casa. Puedes grabarte y subirlo a la plataforma. Te doy un ejemplo. Puedes usar tu nombre y lo que más te gusta hacer. Puedes usar una pelota o un globo para intercambiar con la persona que escojas para jugar al juego de las rimas. Te doy un ejemplo. Empiezo yo. Hola, soy Sarita. Me encanta la sandía. Bailar de noche y regresar en coche. Así puedes seguir tú el ejemplo. Y vamos, sé que lo vas a lograr. Hasta pronto. Recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor. Para llegar. Gracias. Gracias por ver el video.